¿Quieres saber qué nos trae el año que viene? ¿Quién ganará las elecciones? ¡Ay, ay, ay! Clasificaremos al Mundial de Rusia ¡Ay, acuñau! ¿Habrá un terremoto en nuestro país? Dios mío, Janet Mori y Daniel Warok entrevistaron a un grupo de especialistas en el difícil arte de la predicción Ellos nos cuentan todo lo que podría pasar en este 2016 ¡Abra cadabra! ¡Lancen la nota, señor director! Vientos de guerra Tiembla la tierra ¡Terremoto! ¡Terremoto, por qué! Desastres naturales El sueño de la clasificación La identidad del futuro gobernador del Perú Muertes ¿Qué se las trae el año que viene? 2016 A partir del 2017 Yo creo que en 2017 estamos a puertas ya de iniciar una nueva etapa en el tema de lo que son las guerras 2020 va a ser un año muy difícil para toda la humanidad Dentro de seis meses ¿Tendríamos un terremoto acá en el país? Acá Lima, Chimbote Lima, Chimbote ¿De cuántos grados estamos? Más de ocho puntos ¿Más de ocho puntos? Sí Eso puede ser evitado a través de oraciones y a través de mucho trabajo espiritual ¿Quién ves como presidente del Perú? El presidente sería Acuña Al sexto día retó a tres videntes a que respondan las principales interrogantes, dudas y temores del público semanas antes del comienzo de un nuevo año preste mucha atención tome su pastilla para los nervios y póngase a buen recaudo porque lo que revelaron nuestros invitados contiene más de una sorpresa No debemos esperar más tiempo debemos responder a la llamada de nuestros aliados Con la aprobación del Parlamento Británico para participar en los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria sumándose a Estados Unidos, Francia y otros países en los ataques a esta parte de Oriente Medio vuelven a sonar los tambores de una tercera guerra mundial Aquí las respuestas de nuestros expertos en ver más allá de lo evidente Yo te digo que todavía, gracias a Dios todavía no está dada la fecha para una tercera guerra mundial El tema de los atentados va a ser muy fuerte el siguiente año que vamos a estar casi al borde pero tranquiliza casi a finalizar el año Yo creo que estamos viviendo ya una tercera guerra mundial Así como hace unos años atrás en el 2001 hablé de lo que iba a ocurrir con las Torres Gemelas Así también quiero decirte que siento que Estados Unidos tiene que cuidarse mucho porque en cualquier momento puede ocurrir algo en Estados Unidos y también en Inglaterra ¿Y eso de cuándo estamos hablando? ¿En el próximo año? Sí, inclusive ahora que diciembre no terminará sin que haya un nuevo atentado una situación también lamentable con muertos El último terremoto más violento que soportó el país fue el de Pisco en el año 2007 El siniestro tuvo una magnitud de 8 grados en la escala de Richter y dejó cerca de 600 muertos Sismos más catastróficos alrededor del mundo y cerca de nuestras fronteras en los últimos años Hacen presagiar para muchos que muy pronto nuestro país será sacudido de nuevo y con mayor intensidad ¿Será en el 2016? Vamos a consultar los orites ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dentro de seis meses? ¿Dentro de seis meses? ¿Sería en junio, mayo, junio del 2016? Sí, hay que orar mucho ¿En Lima? En Lima, será en Lima la ciudad de Chimbote Chimbote Había un terremoto muy grave O sea, el terremoto dentro de seis meses sería en Lima y en Chimbote ¿De cuántos grados estamos? Más de ocho puntos ¿Más de ocho puntos? Sí No me atrevería a dar una fecha exacta En el 2016 temo que la situación sea más preocupante Siempre en el sur del país Estamos hablando entre Pisco, Chincha, Ica Pero con más fuerza en Lima Entre mayo y agosto lo veo preocupante Creo que gracias a Dios no vamos a tener, digamos, una cifra de muertos Tal vez algunas estructuras caídas Pero Dios quiera no sea una hecatombe Los peruanos aún sentimos las heridas que dejó este cambio climático en el año 1998 Aquella vez, las intensas precipitaciones golpearon con furia a los departamentos del país Sobre todo en Piura, que terminó con 120.000 damnificados ¿Qué tan mal se portará el niño esta vez? ¿Qué tan mal se portará el niño esta vez? No, esta vez no va a haber esos desastres que han habido en el año 98 No va a pasar de frío, de cambios de clima, pero no radicales No radicales, no casas destruidas por los huaicos Los ríos que salen convertidos en lodo Con piedras que no vienen familias No, no viene ese mensaje ¿Víctimas? No ¿Tampoco? Tampoco La situación va a ser muy alarmante Creo que más que un sismo El tema de los huaicos El tema de las sequías En todo el país va a ser muy drástica La zona de la selva va a ser muy fuerte El tema de las vías torrenciales Hay muchas carencias que van a haber No va a haber tal vez comida Va a haber escasez El tema de las carreteras Todo va a estar incomunicado O sea, así va a golpear bastante fuerte Sí, así como en el 98 Va a ser igual ¿Es posible? ¿Será una realidad Que veamos con nuestros ojitos A nuestra selección nacional de fútbol En el mundial de Rusia 2018? ¿O tendremos que esperar Que nazcan nuestros nietos Para volver a vibrar Con la blanquirroja En una copa del mundo? Aunque a estas alturas No necesitamos consultar Una bolita mágica Para adivinar el futuro Del equipo de todos La carta del berenitaño La frustración Creo que estamos viendo nuevamente La selección que pierde otra vez Esta oportunidad Ricardo Gareca, ¿seguirá? Él empieza Y termina hasta el final ¿Hasta el final? Sí, o sea, no se va No se llega a él ¿No lo votan tampoco? No ¿Y Qatar 22? Las posibilidades por ahí Al igual que siempre Se siguen abriendo Pero esa es la carta del diablo La que inicia Porque parece que iniciamos mal Mejoramos en un principio Y terminamos como siempre ¿Y Plutón 2040? ¿Cuánto tiempo le das a Ricardo Gareca En la selección? Hay una persona muy fuerte En la Federación Peruana de Fútbol Que no quiere más a Gareca Y posiblemente Otro entrenador Ya está arreglando Con el Perú Ya no va a quedar más El Perú va a mejorar mucho Y cuando salga Gareca Y entre el otro Va a mejorar Pero aún así No van a llegar al Mundial No van a llegar al Mundial Pero sí siento Que hay Digamos Estos chicos nuevos Que están saliendo Y que esto poco a poco Se está trabajando Y que Dios mediante Podamos tener mejores noticias En un próximo Mundial ¿Qué es posible entonces? De aquí a otro Mundial No en este Porque ya estamos encima Pero sí en el próximo Porque está el Semillero Ahora sí Agárrese de su asiento Para escuchar los vaticinios Acerca del personaje Que será elegido por el pueblo Para ocupar la Casa de Pizarro Candidatos Atentos Es una mujer Caracol parada Keiko Fujimori Va a llegar con mucha fuerza ¿Y tú puedes decir Que Keiko Fujimori Va a ser la nueva presidenta Del Perú? Tiene todo Para ser la nueva presidenta Pero un candidato Que es Alan García Va a crecer mucho En la reta final O sea, está entre estos dos Alan García Y Keiko Fujimori Sí Bueno Va a dar una segunda vuelta ¿Una segunda vuelta Entre Keiko Fujimori Y Alan García? Posiblemente ¿Podrías afirmar que Keiko Fujimori Sería la presidenta? Aquí sale Keiko Fujimori Yo estoy convencida Que vamos a ganar las elecciones Increíblemente Salió una mujer Una mujer que ya ha sido madre Que va a traer el cambio Parece que relativamente Acá estamos hablando De la señora Keiko Fujimori Keiko Fujimori Hay alguien que va a ingresar A último momento Al tema político Que ha tenido participación Tal vez simplemente Como un tema Congresal Esta persona También ha sufrido Casi los avatares Tal vez del Del tema Del sicariato Renzo Rayardo Yo te aseguro Que él Va a ingresar Al tema político Y si le va a dar guerra A esta mujer ¿Y habría segunda vuelta? Habría segunda vuelta O sea, Keiko Fujimori Con Renzo Rayardo Con Renzo Rayardo Keiko Por supuesto Va a la segunda vuelta Y el más probable Sería Acuña Que lo acompañaría ¿Y a quién ves Como presidente del Perú? El próximo Si van los dos A la segunda vuelta Como lo estamos postulando El presidente sería Acuña Acuña Moyán Duvale Un vidente Que reside en nuestro país Hace cuatro meses Se atrevió En ir un poco Más lejos En sus predicciones Asegura A través De sus caracoles Africanos Que dos sentidas muertes Se avecinan El año que viene Dos personajes Conocidos A nivel internacional Y que dicho sea de paso No están bien De salud ¿Qué puede decir Acerca de Pelé? Pelé Posiblemente Ven a fallecer De ahora Hasta diciembre Del próximo año O sea Pelé fallece En diciembre 2015 O 2016 En cualquiera De los meses Del próximo año Así ¿Y de qué Va a fallecer Pelé? A veces Que no va a dar El problema Va a fallecer Muerte natural Muerte natural Hay otro Brasileiro Muy famoso A nivel mundial Que también Va a venir a fallecer A veces Que no va a dar El Roberto Carlos También va a venir A fallecer ¿Roberto Carlos El cantante O el futbolista? El cantante El cantante ¿Y cuándo Va a fallecer Roberto Carlos? A partir de esta semana Hasta diciembre Del próximo año Y cualquier día Van a fallecer Los dos Roberto Carlos Y Pelé Especulaciones O un don Otorgado del cielo Para visualizar El futuro Solo le decimos Que tome con calma Estos hechos Que aún no llegan Porque si usted Se lo propone Puede cambiar Su destino ¿Cómo va a decir eso? ¿Vos se abusó? ¿Cómo va a decir Que el rey Y el que tiene Un millón de amigos Ya se van así de pronto? Esas cosas no se dicen Dios mío No hay que mandarle Mala onda a la gente Todo lo contrario Bueno De todas las predicciones La que más miedo me da ¿Saben cuál es? La de los candidatos presidenciales Para mí eso es peor Que un terremoto Porque duran cinco años Cinco años De terremoto existencial En el país Ay Dios mío Dios mío Haga como Como yo Relájese En las elecciones Para no tener Claro conciencia No vote Como yo Debo ser la única Conductora del mundo Que dice no vote Paguen su multa Si pueden Caramba Porque la verdad Que ninguno Se merece Ser gobernante De este hermoso país Nos vamos Al corte Y venimos Con más ¿Han decorado? De niña ¿Cómo la pasaba? Pero en el fondo Sus desgarrados cuerpos Añoran dejar las calles Y volver al calor de la familia Mi niño Jesús En este año que viene Me tiene que ir bien Buenos negocios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.